hola cómo están este es un pequeño tutorial para crear una cuenta en una plataforma wikimedia que es la incubadora y crear una entrada en un diccionario en quechua cascino entonces para empezar vamos a entrar a la incubadora es una de las páginas donde está lo que queremos encontrar entonces buscamos incubadora wikimedia y vamos a en el primer enlace encontrar el link para nuestra página aquí como no tenemos cuenta vamos a crearla entonces donde dice create account en inglés hacemos clic y lo que vamos a hacer es poner un nombre de usuario voy a poner jatun jatun maché cueva pongo una contraseña repito en mi contraseña pongo mi correo electrónico yo no lo voy a hacer porque ya tengo mi correo electrónico pero ustedes van a poner su correo electrónico que puede ser jatun maché arroba gmail.com y luego pone el captcha que es el código para evitar que hayan bots programas informáticos que crean cuentas automáticamente verificó y creo mi cuenta crea tu cuenta en azul y ya se creó mi cuenta en wixionario perdón en la incubadora wikimedia acá está mi nombre de usuario tengo un mensaje en mi página de excusión tengo otro mensaje pero está en inglés entonces voy a cambiar el idioma del inglés english a español y automáticamente los mensajes se convierten en castellano entonces eso para empezar ahora como entro a la página del quechuan cachino que se encuentra en la incubadora pues vamos a hacer lo siguiente donde dice en el url incubator.wikimedia.org slash wiki slash wiki vamos a poner wt slash q wh este es el código de la lengua y wt es el una un acrónimo para wixionario entonces acá ya estamos en la entrada de en la página de wixionario en quechuan cachino ahora como voy a ver que palabras voy a crear entonces voy a ir acá a todas las palabras en esta wiki en prueba y acá voy a ver todas las palabras que existen existe atoch atoscuru awaj awikui awilu entonces yo voy a crear una entrada de una laguna de la laguna palca cocha entonces voy a buscar en la p si existe esta entrada y no existe entonces ¿qué voy a hacer? por ejemplo voy a ir a ahí a esta palabra maqui pero yo no quiero crear maqui entonces voy a poner en la url en lugar de maqui voy a poner palca cocha si palca cocha le doy enter y acá me dice que no existe esta página entonces ¿qué voy a hacer? voy a crearla crear pongo empezar a editar siempre fíjense que está en crear no en crear fuente porque si crean en fuente van a entrar el lenguaje de código que es un poco complicado entonces con crear está en el editor visual entonces voy a crear mi entrada sobre qué es palca cocha y palca cocha es una laguna en la cordillera blanca aquí le voy a dar un formato que la palabra que estoy definiendo la pongo en negritas me voy a esta esta barra de herramientas pongo n negrita y luego puedo poner aquí cocha puedo hacer un wiki enlace a la palabra cocha que me parece que existe entonces cuando vemos el símbolo del infinito vamos a poner un enlace interno que es típico de las wikis y acá está wiki cocha ahora palca cocha quiero crear una imagen de esta laguna entonces para crear una imagen me voy al símbolo más y busco imágenes y multimedia y acá me van a mostrar todas las las eh busco palca cocha y van a salir todas las imágenes que tienen que ver con palca cocha entonces voy a usar esta imagen la primera y voy a poner palca cocha y aquí ya le agrego una imagen a la entrada todas las todas las entradas en wikisionario pueden tener imágenes también pueden tener eh un archivo de audio para escuchar cómo se pronuncia el pecho en cachillo y eso para publicar me voy a publicar y pongo inicio la entrada en el resumen de edición y publico la página entonces aquí ya he creado mi entrada y puedo seguir editándola puedo añadir una palabra una oración como ejemplo o puedo puedo añadir una categoría por ejemplo voy a editar y en editar voy a donde están las tres líneas horizontales sale categoría voy a poner q w h o perdón w t slash q w h y esa es la categoría de palabras en quechua en cachino y se ha añadido abajo w t q w h publico los cambios y pongo añado categoría y ya está tenemos una nueva entrada en wikishonario en quechua en cachino está dentro de la categoría de palabras el quechua en cachino y acá vamos a ver todas las que se han creado a la fecha palcacocha también está purguay pepe cuna y ahí pueden ver todas las palabras que existen y las que las que faltan las pueden deducir ya se han creado casi todas las que están en A pero faltan de la C faltan de la H de la I de la K faltan muchísimas más mientras más personas seamos quienes editan en este wiczonario más entradas vamos a crear y finalmente lograremos que wiczonario en quechua en cachino se publique como una wiki independiente gracias